Hola a todos, espero estén súper súper bien. Hoy les traigo una receta que sé que les va a encantar y espero se la disfruten. Vamos a preparar un arroz con leche de rechupete. Delicioso, cremoso, fácil y rápido. Estos son los ingredientes que utilizaremos. Estas cantidades son para aproximadamente de 8 a 10 porciones. Si quieres preparar menos, utiliza solo un litro de leche y divide la cantidad de los ingredientes a la mitad. Iniciamos poniendo el vaso de agua en una olla con la canela, los clavos y la cáscara de limón. Lo ponemos al fuego y dejamos que hierva por 5 minutos. En la olla en la que vamos a preparar el arroz con leche, ponemos los 2 litros de leche. Asegúrate de que sea una olla amplia y te quepa todo. Y ponle fuego a la estufa. Lavamos bien la taza de arroz y la adicionamos a la olla con la leche. Y revolvemos, debemos estar revolviendo constantemente. Mientras esperamos que hierva, vamos adicionando algunos ingredientes. Retiramos las cáscaras de limón, la canela y los clavos del agua. Y adicionamos este agua a la leche. Adicionamos también una cucharada de mantequilla. Y dejamos a fuego medio por aproximadamente de 20 a 30 minutos. Mejor dicho, hasta que tú veas que el grano ya abrió bien. Recuerda estarlo revolviendo. Si no lo revuelves, se te va a pegar todo el arroz en la olla y se te va a armar la de troya. Así que a revolver constantemente. Unos momentos después. Pasados los 20 o 30 minutos que vemos que el arroz ya está bien abierto como lo vemos aquí, pasamos a adicionarle la leche condensada y la crema de leche. Ahora déjalo en cocción a fuego bajo por 5 minutos. 5 minutos después. Listo, ya tenemos nuestro delicioso arroz con leche. Yo le voy a añadir queso porque soy una fanática del queso, pero si no te gusta, lo puedes dejar así. Si lo vas a añadir, córtalo en cuadritos y échalo a la olla. Aquí podemos jugar un poco con nuestros gustos. Si te gusta el coco deshidratado o las pasas, échalo a la olla. Y así nos ha quedado este delicioso arroz con leche. Cremoso y riquísimo. No se imaginan cómo huele. Déjanos saber en los comentarios qué tal te pareció esta receta. Ahora sí, sírvelo a tu gusto. Para decorarlo, puedes rociarle un poco de canela en polvo con ayuda de un colador. Si te gustan las pasas, puedes ponerle un poco. Y voilà, así ha quedado nuestro delicioso postre. Para chuparse los dedos, disfrútalo. Si ya estás suscrito, muchísimas gracias por el apoyo. Y si aún no lo estás, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Esto fue Cómo lo hago. Muchísimas gracias.